hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión me traen este dispositivo android de la marca nix por aquí alcanzan a ver bloqueado por cuenta google sin nada más que decir comenzamos con el vídeo aquí nos aparece el bloqueo de cuenta lo que vamos a hacer es devolvernos hasta la parte inicial y una vez que estemos aquí vemos que trae estos teclados vamos a presionar en emergencia vamos a darle en información de emergencia doble clic nos vamos a ir a la piscita de la esquina vamos a ir a contactos vamos a poner agregar uno y vamos a elegir uno de los contratos que están aquí en nuestro caso va a ser el de locatel y una vez que nos aparezca esto vamos a darle clic en el icono darle clic en el icono nos dice permitir vamos a permitir 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 nos aparece esta opción vamos a dar en los tres puntitos y le vamos a dar clic en compartir y nos aparecen esas opciones vamos a darle en gmail vamos a darle omitir vamos a darle agregar una dirección de correo electrónico y vamos a darle hotmail una vez que nos aparece aquí vamos a seleccionar donde dice cuenta vamos a darle compartir no trae ninguna opción vamos a darle aquí vamos a seleccionar varias palabras vamos a darle en los tres puntitos y nos opción de navegación nos vamos a devolver nos vamos a devolver hasta en la parte donde está el mensajito aquí vamos a poner la el siguiente enlace vamos a escribir www.youtube.com le vamos a dar enviar y cuando se haga el envío vamos a darle clic y nos va a aparecer la aplicación de youtube nos va a estar abriendo la aplicación de youtube de ahí vamos a darle clic en algún vídeo nos va a cargar y le vamos a darle clic en el canal y nos va a aparecer esta opción vamos a los tres puntitos y vamos a darle términos de política y privacidad nos va a mandar a chrome vamos a darle aceptar y continuar siguiente le vamos a dar no gracias una vez que estemos aquí vamos a buscar en nuestra barra vamos a buscar la palabra la palabra flash el guárez la ser cuárez apk vamos a esperar que cargue las opciones vamos a darle clic en la primera opción que nos aparezca nos va a cargar esta página vamos a cerrarle en la x y vamos a esperar que cargue nos tiene que esperar descargar la opción de descarga y esperamos unos segundos y esperemos que cargue cerramos le damos clic en descarga y ahí nos va a actualizar nos dice actualizar permisos vamos a darle continuar y vamos a darle en permitir vamos a darle permitir vamos a darle en la x y vamos a aceptar la descarga de nuestras aplicaciones de nuestra aplicación nos vamos a ir los tres puntitos de la parte superior para ver si tiene la opción de descargas miren por aquí pueden visualizar las descargas y como podemos notar la aplicación se está descargando en este momento vamos a descargando en este momento vamos a descargar la siguiente aplicación que utilizaremos que sería quicksure maker quicksure maker quicksure maker vamos a esperar que cargue vamos a descargar la primera opción vamos a dar en la última versión vamos a darle clic más abajo y vamos a buscar la opción de descargar vamos a darle en aceptar y la explicación se va a descargar vamos a los tres puntitos y vamos a darle descargas y vamos a instalar la primera aplicación que sería flasher wars apk ahí vamos a actualizar los permisos porque no nos va a dejar instalarlo directamente vamos a darle en configuración y vamos a permitir fuentes conocidas le damos aceptar y nos devolvemos le vamos a dar clic a la aplicación y esperamos que cargue la opción de instalar ahí nos está cargando vamos a darle hasta abajo y darle clic en instalar la aplicación va a demorar unos segundos esté en la instalación hay que ser pacientes y una vez que se encuentre descargada vamos a darle clic en abrir y una vez que esté abierta nos vamos a regresar y vamos a instalar la de quicksure maker le ponemos a instalar esta aplicación no va a demorar mucho en la instalación de hecho es la aplicación que se instala mucho más rápido ahí ya está instalado vamos a darle clic en abrir nos van a aparecer todas estas opciones le vamos a dar en aplicaciones le vamos a dar donde dice ajustes y le vamos a dar la opción pruebe nos va a mandar al menú de ajustes nos va a desplegar el siguiente menú vamos a deslizarnos hasta en la parte donde viene seguridad aquí en esta opción de seguridad vamos a darle clic y vamos a buscar la aplicación de administrador dispositivos ahí nos tiene aplicar activada la aplicación de encontrar mi dispositivo vamos a desactivar ese administrador para poder continuar con el proceso una vez desactivado nos vamos a devolver nos vamos a devolver y nos vamos a ir a aplicaciones aquí nos dicen aplicaciones instaladas y vamos a buscar las siguientes aplicaciones la primera que vamos a desactivar va a ser google play service le vamos a dar en inhabilitar aplicación y nos vamos a devolver de ahí sería google play store y le vamos a dar también inhabilitar aplicación y nos vamos a devolver nos devolvemos y una vez que estamos aquí vamos a darnos a usuarios vamos a darle clic aquí donde dice cuentas vamos a darle clic donde dice agregar cuenta vamos a darle google y nos tiene que cargar el este para poder ingresar nuestra cuenta vamos a ingresar este una cuenta que nosotros tengamos porque ya que la cuenta de nuestro canal este pues ya está protegida y nos pide un pin para poder continuar aquí vamos a ingresar una cuenta que nosotros tengamos alterna o que podamos tener acceso una vez que tengamos ingresado nuestro correo le vamos a dar en la flechita de siguiente aquí nos aparece nuestro nombre vamos a darle en la contraseña vamos a ingresar nuestra contraseña y una vez que hayamos ingresado nuestra contraseña le vamos a dar en siguiente esperamos que cargue unos segundos ahí nos dice hay que darle en acepto y esperamos que diga un segundo se va a cerrar nuestra aplicación de ahí nos dice comprobando y se va a cerrar el proceso esperamos que se cierre por mientras te invito por ahí nos aparece que ya se detuvo la aplicación por mientras te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho espero ahorita que vayas corriendo y le des clic a suscribirte es completamente gratis para que pues puedas conocer todo el tipo de desbloqueo que tenemos aquí en el canal una vez que ya hayas suscrito vete a google vete a donde dice este sincronización de la cuenta y vamos a sincronizar todo una vez que hayamos sincronizado todo nos vamos a devolver nos vamos a devolver y nos vamos a quedar en esta parte donde está el menú de ajustes nos vamos a ir a donde están las aplicaciones y vamos a buscar la primera aplicación que sería google play store y le vamos a dar en activar una vez activado nos devolvemos y nos vamos a la aplicación de google play store y también la activamos y una vez que ya hemos activado esta nos vamos a devolver nos vamos a devolver nos vamos a ir a seguridad una vez aquí en seguridad le vamos a dar clic donde dice administrador dispositivos y vamos a activar este administrador que desactivamos previamente vamos a dar activar y nos devolvemos nos devolvemos y una vez que estemos aquí le vamos a presionar un botón de power para poder reiniciar nuestro dispositivo le vamos a dar clic en reiniciar nos van a decir que tu dispositivo se reiniciará le vamos a dar en aceptar espero que te suscribas a nuestro canal espero que estés al pendiente de todo lo que publicamos en este canal por mientras asegúrate que ya estés suscrito para que pues te enteres de todo lo que subimos aquí en el canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ahí esperamos que el teléfono se reinicia esto puede demorar algunos segundos ahí nos aparece ya que se está reiniciando vamos a usar el vídeo hasta que ya está en inicio pues por aquí ya encontramos el inicio ya encendió completamente vamos a darle clic en comenzar y esperamos que avance ahí nos dice si queremos configurar como nuevo lo vamos a hacer igual como nuevo y esperamos que avance descomprobando la conexión de red esto puede demorar algunos segundos esperamos que haga la comprobación de red por mientras pues como siempre espero que te funcione este grandioso método que nosotros tenemos para que puedas eliminar el bloqueo de cuenta google si te preguntas qué es este aparato que está en esta parte es un power bank que ya tengo tiempo con él y pues funciona perfectamente de hecho porque el dispositivo no tiene mucha carga y pues por eso tengo el power bank conectado al dispositivo para que pues pueda alimentar y poder hacer el proceso y no se apague en medio proceso esperamos que compruebe la red ahí avanzó y nos apareció cuenta agregada si nos dice que ya está listo nuestra cuenta le vamos a dar en siguiente vamos a esperar un momento aquí nos indica que nos esperemos dice un momento para que pues puedas este esperarte y no te desesperes si ves que el proceso de desbloqueo es un poco lento yo aquí he hecho unas pausas pues para evitar que el vídeo sea muy largo igual pues te digo que voy a poner aquí mi instagram y lo que viene siendo la página de facebook que ya tenemos también no tenemos muchos seguidores pero esperamos que si puedes ir a seguirla ahorita mismo pues vayas y lo sigas para que pues puedas enterarte también de ahí también subimos los desbloqueos de cuenta y espero que se encuentren ahorita muy bien que no estén enfermos porque pues ya saben cómo está la situación actualmente entonces esperamos hay un momento que pase al siguiente proceso a ella nos dice que si queremos proteger nuestro dispositivo le vamos a poner que ahora no le vamos a dar en omitir necesitas algo más le vamos a poner que configura más tarde y como pueden ver clax ahí el dispositivo ya quedó sale en permitir entendido y ahí el dispositivo ya quedó desbloqueado por cuenta google espero que te sirva este método ya sabes que puedes dejar sus comentarios aquí abajo del vídeo para ver si te si funciona este método y que otro método quisieras ver aquí en el canal sin y una vez que tú hayas hecho este proceso te vas a ir al menú y te vas a ir a ajustes te vas a ir en la parte de abajo le vas a dar seguridad y ubicación y vas a restablecer todos los datos de fábrica si vas a irte aquí donde dice copia de seguridad y te vas a ir a restablecer valor de la fábrica vas a borrar todo lo que ingresaste en el dispositivo parece el resto espero que te haya servido este grandioso método ya sabes que te voy a dejar saludos aquí a todas las personas que se han suscrito han dejado sus comentarios espero que se la estén pasando bien y nos vemos en un próximo vídeo bye